Más de 40 años lleva la sonda Voyager 1 navegando por el cosmos, y hasta el día de hoy da mucho de qué hablar, ahora con una reconexión a una señal que tenían perdida desde los 80s. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues un incidente inusual ocurrió con la Voyager 1, la sonda interestelar que lleva explorando los límites del sistema solar desde 1977, y la NASA había perdido contacto con la nave durante casi una semana cuando su transmisor principal se apagó debido a un fallo técnico. En un giro inesperado, los ingenieros lograron restablecer la comunicación usando un transmisor de reserva que no había sido activado desde 1981. Este hecho ha resaltado la resiliencia de la tecnología de la Voyager, a pesar de encontrarse a 24 mil millones de kilómetros de la Tierra. El problema con el transmisor, bueno, pues era la comunicación que se perdió entre el 19 y 24 de octubre, cuando un fallo técnico desactivó el radiotransmisor principal de la Voyager 1. Esta situación activó el sistema de protección contra fallos de la nave, un mecanismo autónomo diseñado para enfrentar problemas de funcionamiento al apagar sistemas no esenciales y conservar energía. Afortunadamente, la Voyager cuenta con un transmisor de reserva banda S, mucho más débil que el principal de banda X, y este transmisor auxiliar, que no se utilizaba desde 1981, fue la única herramienta disponible para intentar restablecer contacto. Con gran habilidad, los ingenieros lograron conectarse nuevamente a la Voyager usando esta tecnología antigua. El proceso de comunicación con la Voyager 1 es complejo y desafiante, debido a su ubicación a más de 24 mil millones de kilómetros de la Tierra. Los comandos que se envían tardan 23 horas en llegar a la nave y otras 23 horas en recibir respuesta. Este largo retraso convierte cada ajuste o maniobra en una operación meticulosa y lenta. Durante la última interrupción, los ingenieros de la NASA intentaron encender un calentador de la Voyager 1 el 16 de octubre, lo que inesperadamente activó el sistema de protección contra fallos. Tras la pérdida de la señal, la NASA utilizó la red de antenas del Deep Space Network, que apoya misiones interplanetarias, para intentar recuperar la señal. Sin embargo, fue hasta el 19 de octubre cuando la señal de la Voyager se encontró de nuevo. Los ingenieros sospechan que el sistema de protección se activó dos veces más después del primer fallo. Este suceso ha puesto de relieve la durabilidad y el ingenio detrás de la misión Voyager a más de 45 años de su lanzamiento. Y un rover en Marte ha hecho un descubrimiento ciertamente inquietante. Durante su travesía por el planeta vecino, el robot explorador Perseverance realizó el descubrimiento de un elemento nunca antes visto. Durante su ascenso por las laderas del cráter G0, el robot de la NASA observó formaciones rocosas de un color rojo intenso con manchas verdes en su superficie. El hallazgo ocurrió mientras el vehículo realizaba una perforación de alrededor de 5 centímetros en la zona, cuando el equipo visualizó en el interior de una roca una combinación llamativa de blanco, negro y un tono verde apagado, los cuales se encontraban en forma de manchas con núcleos oscuros y bordes difuminados. Si bien en nuestro planeta dichas particularidades se forman por la presencia de hierro oxidado, científicos han explicado que en este caso se formaron gracias a la filtración de agua líquida a través del sedimiento antes de su endurecimiento. La reacción química para transformar el rojo intenso en verdoso es el resultado de la forma reducida del hierro oxidante, la cual se puede dar por diversos factores como la participación de microorganismos en la reacción de reducción del hierro o la descomposición de materia orgánica. Aunque se ha detectado este descubrimiento, los expertos se enfrentan a un desafío técnico que podría complicar el análisis completo del hallazgo. Debido a la configuración de la zona Wallace-Booth, como ha sido nombrada, el brazo robótico equipado con instrumentos Sherlock y Pixel evitó que estos pudieran posicionarse directamente sobre las manchas verdes para poder ser examinadas. Ahora, mientras el rover continúa con su ascenso por el borde del cráter, el equipo en Tierra busca la mejor manera de lidiar con su topografía complicada y poder estudiar a fondo el nuevo descubrimiento. ¿Han hecho el descubrimiento de un planeta muy similar a la Tierra? Bueno, siempre hemos escuchado de exoplanetas que son parecidos, que pueden tener características similares, que es posible que puedan albergar vida, pero este llama bastante la atención. Gracias a instrumentos como el espectrógrafo expreso, en los últimos años se han realizado búsquedas de planetas similares a la Tierra y recientemente un grupo de investigadores ha localizado un planeta de masa subterrestre en la zona de la estrella Barnard. Este descubrimiento ha sacudido a la comunidad científica ya que permite acercarnos a la posibilidad de hallar cuerpos celestes con condiciones que podrían permitir estudios atmosféricos detallados. A este hallazgo se le ha sumado el descubrimiento de una serie de planetas similares a la Tierra, aunque este no sea habitable. Publicado en Astronomy en Astrophysics, el artículo detalla cómo este hallazgo, similar en composición a la Tierra, puede permitir el estudio de la atmósfera de otros planetas de una manera más profunda. Espresso ha sido esencial para identificar y caracterizar planetas de masas comparables o menores a la nuestra, que giran en torno a una estrella M como la estrella Barnard. Este planeta posee un periodo orbital de aproximadamente 3.15 días, una masa mínima de 0.37 masas terrestres y una cercanía a su estrella huésped 0.0229 UA con una temperatura estimada a 400.000, denotando la imposibilidad de agua en su superficie. En su estudio también se han encontrado señales adicionales a periodos orbitales de 4.12, 2.34 y 6.74 días, sugiriendo un posible sistema multiplanetario. El objetivo a largo plazo es utilizar telescopios aún más avanzados como el Extremely Large Telescope para analizar las atmósferas de estos planetas y buscar posibles biomarcadores. ¿Japón ha descubierto un tesoro del futuro tecnológico? Bueno, pues esta es la información. Japón ha hecho un descubrimiento extraordinario en las profundidades del océano. Ha encontrado un gran depósito de metales esenciales como el cobalto, níquel y ciertas tierras raras necesarios para la fabricación de baterías y productos tecnológicos. El equipo de la Universidad de Tokio identificó un estimado de 200 millones de toneladas de metales bajo el océano cerca de la isla Mina Mitorishima, los cuales podrían abastecer la demanda durante décadas. El cálculo aproximado sobre este hallazgo es de 610.000 toneladas de cobalto y 74.000 toneladas de níquel. En el área de 10.000 kilómetros cuadrados se ha estimado que existen 230 millones de toneladas de metales, lo que equivale a 11 y 75 años de demanda. El descubrimiento liderado por Kato Yasuhiro fue confirmado el pasado 9 de junio, pero hasta hace poco se confirmó la densidad media de 23 kilogramos de nódulos de magnesio por metro cuadrado. Ahora el plan de extracción a cargo de la Fundación Nipón comenzará en el 2025 con un proyecto piloto de tres años que permitirá conocer el rendimiento diario de extracción y la viabilidad económica del proceso. Este proyecto se realizará en colaboración con la industria, el gobierno y el sector académico para garantizar un enfoque eficiente y rentable. El objetivo es obtener alrededor de 10.000 toneladas diarias, equivalentes a 3 millones de toneladas anuales. Con esto llegamos al final del video. Recuerden que hay videos nuevos en los distintos canales, Atrapados en el Tiempo, Atrapados en la Música, Atrapados en los Comics y por supuesto en este canal. Los espero en los canales de distribución, en WhatsApp me encuentran como Atrapados en el Tiempo, en Facebook también, ahí está el canal de distribución y en mi Instagram como René Baldo. Sin más me despido, que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!